Me dices que tú ya no ves pies, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso es que hoy mismo te digo que sigas tus amigos, que todo termina tu sueño. Te quiero bailar en las cantinas, tomar con tus amigos y ahogar la decepción. Que todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Con frente no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastra en la vida hacia la perdición. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastra en la vida hacia la perdición. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastra en la vida hacia la perdición. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastra en la vida hacia la perdición. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastra en la vida hacia la perdición. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastra en la vida hacia la perdición. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastra en la vida hacia la perdición. ¡Gracias!